Hay una idea muy difundida en que la pena de prisión, en que el castigo es una varita mágica que todo lo resuelve. A veces la gente se queja de no queremos impunidad, no queremos que se castigue, que se encuentren los responsables y poco se enfoca la sociedad civil en la restauración, en las soluciones al conflicto. Entonces eso es bien importante, involucrarnos en estos métodos de solución, de restauración que realmente es una respuesta eficaz para las víctimas de delitos menores. Comentaba yo, a veces la pena de prisión es inevitable, si hablamos de un homicidio, de un secuestro, estos asuntos no podemos mediarlo, ahí el Estado tiene que actuar con el aislamiento, con la prisión. Pero no debemos dejar de observar que la prisión representa un importantísimo costo social. La prisión disuelve familias, la prisión, o sea, tan solo resocializar a alguien, aislándolo de la sociedad, ya se antoja difícil. Entonces, estos talleres nos ayudan a comprender la importancia de la mediación, de la conciliación, de las partes en los Estados Unidos, que se encuentran una solución eficaz que nos evita todo ese procedimiento engordoso y en la que a las víctimas se les restablecen la reparación de su año. ¿Cuál es el porcentaje estimado de la cárcel? Tenemos 88% de asuntos mediados, 88% de los asuntos que nos llegan a la mediación, tenemos un 88% de asuntos que se han mediado y el resto hemos emitido algunas cartas de derivación donde se les apoya, se les dirige al desarrollo integral de la familia, se les dirige a la Secretaría de Salud Social, al sistema, perdón, al Centro de Justicia Alternativa que ve asuntos civiles, en algunos casos a la Propeco, en algunos casos de compañías de cable, de telefonía, todos estos extendemos cartas de derivación. Y estos asuntos no los mediamos, pero estos asuntos, en la mayoría, es del 88% de eficacia. Tenemos amenazas, el 9821 casos, lesiones, 9425, debes a la venta ajena, 8693, el momento de obligaciones, 7396, abuso de confianza, 4662. Nos da un aproximado de la gran cantidad de asuntos que se median. ...normalmente elaborados los inicios de este trabajo, porque estoy muy segura que con la necesidad baja que se vean amada, continúa mucho tiempo. Muchísimas gracias, y muchas gracias a la Procuradora de Cáceres, por su cuenta. Muchas gracias.